Rosabel Vega La Madrid, estudiante de técnico medio en derecho del Centro Politécnico José Ramón Fuerte de Cabayguán, fue elegida en la provincia como la única delegada directa a la Segunda Asamblea Nacional de la FEM. Previamente el centro recibió un equipo directivo del Sistema Nacional de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, al cual se le mostró las diferentes especialidades que se estudian en el Politécnico. Como parte de la jornada de trabajo, allí tuvo lugar el Consejo FEM del Centro, en el que los alumnos trataron asuntos que deciden hoy sus vidas académicas. Aquí también profesores tomaron la palabra y resumieron las virtudes y problemáticas de la institución. Hemos ganado mucho con el vínculo en Escuela-Empresa. Hemos ganado mucho con eso. Nosotros hoy tenemos 27 convenios con las distintas entidades de la producción de los servicios aquí de Cabayguán. También se hace un vínculo. Ellos van a esos lugares, realizan sus prácticas allí y luego que se realicen esas prácticas, una vez culpinen su edad estudiantil, es decir, el obrero calificado, el técnico medio, pues no existe en alguna medida la ubicación laboral que ellos necesitan. No todos son ubicados laboralmente y es una de las dificultades que tenemos en nuestro municipio en distintas especialidades. En el Consejo FEIN también los alumnos debatieron sobre formas de aumentar la motivación hacia el estudio o superación en las especialidades. Otros asuntos expuestos en el Centro Politécnico José Ramón Fuerte de Cabayguán resultaron el servicio militar voluntario femenino y la calidad del claustro. Carlos Miguel Rodríguez Ramos para el Noticiario en Marcha. Gracias por ver el video.